La actividad que vamos a desarrollar en esta mañana precisamente tiene por finalidad compartir desde la perspectiva práctica, en tanto operativa, lo que es el rol de las instituciones vinculadas a la aplicación del derecho penal. Este componente es sumamente importante y la universidad se preocupa mucho porque está enfocado precisamente en desarrollar las competencias de los estudiantes. La parte teórica que desarrollamos en las clases, ya sean presenciales o virtuales, es importante también acoplarla a la que es el contexto de una parte operativa, es decir, cómo es que las instituciones se vinculan, se relacionan, se coordinan para precisamente dentro de los roles que les corresponde a cada uno de ellos, desarrollar y hacer operativo lo que es la aplicación del derecho penal. Tengo a bien este tipo de iniciativas que la universidad está haciendo en torno a que podemos compartir lo que es la práctica con la parte académica y la formativa que está recibiendo dentro del campo universitario. Vamos a conocer nosotros cuál es el rol precisamente que realiza la Fiscalía en torno a los actos investigativos que la Policía realiza, la Policía de Investigación. Esta oportunidad que se nos da en esta mañana de poder compartir experiencias de trabajo con los estudiantes, pues para motivarles, ¿verdad?, de que estamos en una nueva era de la investigación del delito. Es importante conocer de dónde deriva y cómo pues llegamos al conocimiento de los hechos a través de una buena directriz y coordinación de la investigación, en donde el rol de la Dirección Funcional o del auxiliar fiscal ya no es un mero controlador o legitimador de las actuaciones que hace la Policía de Investigación, sino que él se mete de lleno, ¿verdad?, en la investigación. Eso es lo que queremos compartir con ellos y ahí pues tenemos preparado, ¿verdad?, compartir ese tema. Dirección Funcional. Dirección Funcional.